40 días caminando, cuaresma. Era así una vez una cuaresma. Cuentos para encender el corazón. En un apacible campamento católico durante la cuaresma, niños y jóvenes se reunían para compartir experiencias, juegos y actividades al aire libre. Las risas resonaban durante el día mientras participaban en diferentes juegos y aprendían sobre los valores cristianos. Al caer la noche, todos se reunían alrededor de una fogata para reflexionar sobre el día. En una de esas noches, Juan, el niño más extrovertido del grupo, tomó la palabra. Con una expresión seria, habló sobre la importancia de la justicia en sus vidas y cómo esta virtud resonaba en el mensaje de la cuaresma. Amigos, dijo Juan, hoy aprendimos sobre la justicia y cómo es fundamental en nuestras vidas. La cuaresma nos llama a reflexionar sobre nuestras acciones y a buscar la justicia en todo lo que hacemos. Los demás niños se escuchaban con atención mientras Juan compartía historias y reflexiones sobre cómo la justicia podía transformar no solo sus vidas, sino también la sociedad en la que vivían. Habló sobre la importancia de tratar a los demás con equidad y compasión, recordándoles que al practicar la justicia, estaban siguiendo el ejemplo de Jesús. La fogata rechinaba mientras las palabras de Juan se entrelazaban con el rechinar de las llamas. Otros niños empezaron a compartir sus pensamientos sobre la justicia y cómo podrían aplicarla en su día a día. La noche se convirtió en un espacio de reflexión profunda y crecimiento espiritual. Al final de la noche, los niños se retiraron a sus carpas llevando consigo la chispa de la justicia encendida en sus corazones. La cuaresma en el campamento no solo era un tiempo de diversión y juegos, sino también una oportunidad para cultivar valores como la justicia que iluminaban el camino hacia un compromiso más profundo con su fe y la construcción de un mejor mundo. Si buscamos de corazón el reino de Dios y su justicia, no nos faltará socorro. Padre José Gras Tómate el tiempo para escuchar a alguien que necesite apoyo emocional brindándole tu atención y confianza.